Bueno amigos, aquí nos encontramos con Moreno Flower, trabajando de noche aquí, eso, duro y macizo Aquí hay gente empacadora pues, sí, aquí las que están empacando ya los rollos Los rollos, o el bonche, el banto, lo que sea, están trabajando duro ya Ahorita llegó nuestro compañero de Fresno, ¿cuántos bonches se va a llevar? 50, pero empacado de... Así ya envuelto, el papel de como el... Tortilla de allá en México, ese no Papel de estraza, papel de estraza, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso ya es pedido ya Ok, claro que sí 50 bonches y 50 acá, estamos hablando de 100 bonches 100 bonches, bueno, como pueden ver amigos, miren, llegó un camarada desde el marito, que es German German, California, se va a llevar 50 bonches Quiere llevar todos los pedidos igualitos Igualito, así como este, 50 bonches Aquí viene el amigazo, un saludo ahí amigazo Para toda la gente que nos va a ver ahí en la página oficial de... Eso Y ahí van las flores para allá Ahí van las flores frescas, desde Santa María, California, hasta German Eh, qué óvalas Es que sí, ya saben amigos, hay para toda nuestra gente de German, de allá de Fresno Aquí andamos, es un pedido, como pueden ver Miren nomás De aquí mañana, aquí en Santa María, otros 50 más Para la familia que están aquí en Santa María Eso, para toda nuestra gente de Santa María, California, ya se la saben Es que así era, miren nomás, qué chulada además, pinto Esto es un pedido ya, mi gente Es que así estén pendientes ahí Para que puedan ustedes, este, adquirir sus flores Aquí anda la gente trabajando, así como pueden ver, miren Así trabaja Moreno Flower Siempre trabajando lo mejor, la calidad Para cada uno de ustedes, así como pueden ver, miren Aquí están trabajando de noche Para que ustedes puedan tener sus flores de Sempasuchil Sábado y domingo, así como pueden ver, amigos Es que así, arre Lulú y vámonos Ricky Vamos a mirarlo, muchachos, a ver cómo están cortando A ver, vamos a ver cómo la están cortando ahorita De noche, porque esto lo cortan de noche Para que esté fresca para mañana Sí, fresquecita para que lo reciben mañana Miren nomás A ver, vamos a enfocarle, enfocarle por ahí bien Para que, vamos a ver A ver viejón, vámonos Mira, mira, mira Eso Mira nomás, eh Mira, esta que es un macho Que el macho no tiene que faltar a la hembra, ¿no? Sí, sí, fácil Pero este macho Que nosotros somos machos Hay que dejar este y vamos para allá A ver, a ver Ahí viene la calidad Eso Aquí está la hembra Eso, mira nomás, qué chulada Es que así ya saben, amigos Este es el maíz pinto, ¿no? Sí, chulada de maíz pinto, viejor Oh, mira, ese, mira, este A ver, volteale así, dale vuelta ahí Mira Mira nomás Chécale el chiquilín Wow, no La verdad, mi gente Aquí Moreno Aquí Moreno Flower Tiene las mejores flores de Santa María, California Es que así ya saben, ahí Mira Eh, qué chulada Es que sí, amigos A ver Otro aquí Mira Mira, chécale el chiquilín Mira, mira A ver, vamos a ver Vamos a ver Mira Chulada de flores Mira Mira Era nomás, eh Vamos a hablar, mira Sí, sí, sí No, la verdad que sí Para toda nuestra gente Miren, qué chulada de maíz pinto, amigos Para toda nuestra gente de Santa María, California Aquí están las mejores flores Con Moreno Flower No se les olvide Ahí vamos a dejar en el video Vamos a dejar la dirección Para que puedan contactarlos Y mañana van a estar en ellos En Santa María, California, amigos Es que estén pendientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video